15, 30, izquierda, 6, poco tarde, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1, vamos, 30, izquierda, 6, poco tarde, 20, derecha, 8, pronto, dejar, 30, derecha, 6, pronto, y larga y tope, larga y tope, vamos, izquierda, 8, pronto, muy larga, coger, para derecha, 6, pronto, tope, derecha, 6, pronto, tope, aguante ya, fondo, fondo, 200 rectos, muy bien, izquierda, 9, muy pronto, 100 rectos, frenando un poco en el rasante recto por el medio, para izquierda, 6, pronto, por dentro, así, sigue, sigue así, izquierda, 6, pronto, por dentro, venga, 18, pronto, aquella, con derecha, 7, pronto, 50, según vas, según vas, no, ojo, rasante, con izquierda, 4, poco tarde, por dentro, sigue, derecha, 7, pronto, larga y se cierra, 5, pronto, con salida, tope, vamos, izquierda, 9, pronto, 50, sube, rasante, recto, con fe, busca el segundo poste, y 100 rectos, derecha, 9, frenando, con izquierda, 8, se cierra en 4, en la valla, venga, bien, sigue en tercera, derecha, 3, dejar, derecha, 3, dejar, venga, dejar, derecha, 7, pronto, para izquierda, 5, pronto, tope, sigue, derecha, 7, tope, dejar, y derecha, 5, tarde, tope, 50, izquierda, 7, tarde, y larga, se cierra, 6, tope, rasante, recto, con fe, 50, bien, derecha, 8, 50, y derecha, 9, 70, rectos, frenando en casa, derecha, 4, pronto, muy larga y buena, otra más, venga, aguanta, ya, aguanta, sigue, venga, abre dirección, derecha, 9, pronto, 150, rectos, ojo, frenando mucho, en tercera, izquierda, 5, y dejar poco el poste, izquierda, 5, dejar a señal, sigue, 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 aguanta, sigue, izquierda, 6, tope, ya, vamos, fondo, abrir, abrir, y izquierda, 6, por fuera, por fuera, vamos, sigue, a fondo, ya, fondo, izquierda, 4, poco tarde, esta, poco tarde, para derecha, 4, 30, izquierda, 5, pronto, 40, frenando en tercera, derecha, 3, dejar, y derecha, 3, salida, tope, derecha, 3, salida, tope, sigue, sal, izquierda, 4, tope, dejar, cuidado los cordillos, venga, derecha, 8, pronto, dejar, y derecha, 8, pronto, dejar, 30, y derecha, 4, tope, con izquierda, 5, poco tarde, salir, tope, venga, 40, y derecha, 7, pronto, dejar, 30, derecha, 7, pronto, tope, coger, 30, izquierda, 6, pronto, frenando, con derecha, 5, poco tarde, más, derecha, 5, poco tarde, sexta, izquierda, 5, pronto, salir, Tope 50 Derecha 7 pronto Tope 50 Infrando Izquierda 4 En tercera Morder 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 Derecha 8 Dejar poco Con derecha 7 pronto Tope 30 Ojo baches Restante Izquierda 9 20 Izquierda 7 Fondo 50 Vamos fondo Fondo Vale Derecha 5 Poco tarde 50 Izquierda 9 Pronto Para Bordillos Derecha 8 pronto Con izquierda 7 pronto Y larga Tope Sigue 50 Abrir derecha 5 pronto Y larga Salida a tope Dejar 100 Derecha 4 Con izquierda 3 Larga y tope Derecha 7 Larga y tope Para derecha 7 pronto Tope 100 Ojo frenar Derecha 4 tarde En tercera Y dejar 100 Abre Derecha 8 pronto Dejar Con izquierda 5 Poco tarde 50 sube Abrir derecha 5 Pronto Tope Dejar poco 50 Derecha 9 pronto 100 Rasante Reto 50 Rasante Largo y recto A izquierda 8 En señal Más 10 Izquierda 5 Muy tarde Me sigue un poco más Ahí un poco ya Ahí vale Fernández Izquierda 4 Larga en tercera Izquierda 4 Larga en tercera Coger 100 Reptos Abre dirección Derecha 6 Pronto Tope Dejar Dos Quintos Reptos Restante Reptos Fondo 40 Ojo freno Derecha 4 4 4 Salir tope 100 Reptos En casi Izquierda 9 50 Y ojo En cruce Izquierda 3 En tercera O segunda Mejor Izquierda 3 Y segunda Bien mejor Izquierda 4 Morder 100 Reptos Ojo freno Antes de rasante Más 10 Derecha 3 Morder mucho Derecha 3 Morder mucho Venga Morder mucho Dentro ya Dentro Izquierda 3 Por dentro En segunda Izquierda 3 Por dentro En segunda Sigue Venga por dentro Vamos Derecha 4 En tercera Vamos Y dejar Derecha 6 Ojo interior Con izquierda 3 Tal de segunda Segunda Vamos dentro Derecha 7 Pronto Muy larga En tercera Para izquierda 8 Pronto Muy larga Venga Sigue 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 Derecha 7 Pronto Morder Venga Sigue 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 Más Dentro Izquierda 8 Muy pronto Tope Izquierda 8 Ahí ya Vamos Izquierda 8 Muy pronto Morder con F100 Ahí ya 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 Pasaje recto Fondo 100 Abrir derecha 7 Larga Derecha 7 Larga Sigue Ojo izquierda 6 Poco tarde Ojo izquierda 6 Poco tarde Para derecha 8 Dejar 50 Frenando derecha 4 Y ojo Ojo frenando mucho Coger mucho Izquierda 1 Muy tarde en cruce Aquí Aquí Muy bien Sigue 5 Derecha 6 Pronto Muy larga Y 50 Tope 50 Rectos Y dejar Abre 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 Derecha 9 Tope Dejar 100 Vamos Derecha 9 Corta Dejar 100 Arrasante reto Por izquierda Para derecha 8 Topes Dejar 100 Por izquierda Derecha 8 Topes Dejar 100 Derecha 9 Pronto 150 Rectos Ojo frenando Derecha 9 Para izquierda 5 Poco tarde 50 Rectos Derecha 2 Sigue recto Sigue recto Sigue recto Frena recto Derecha 2 Aquí 200 rectos En árbol Izquierda 8 Muy larga Toda por dentro Con derecha 6 Larga Y dejar Ojo bordillo Sigue Derecha 9 Con izquierda 9 Pronto Dejar 30 Con izquierda 9 Pronto Dejar 30 Izquierda 8 Larga Se cierra 5 Se cierra 5 Y abajo Se cierra aquí A 5 20 rectos Frenando Izquierda 2 Está un poco tarde Aquí Sin recto Primera Vamos Venga Derecha 9 Corta Con izquierda 9 Corta 200 24 Mejor Dejar poco Perdonar Con derecha 9 Pronto Morder y coger Con izquierda 9 Pronto Con izquierda 9 Pronto Venga Derecha 9 Pronto Trasante reto Tope 50 Derecha 7 Pronto Y dejar Con derecha 7 Pronto 50 Rectos Y baja Y ojo Fernando Derecha 4 Tercera Venga Sigue 50 Resente Recto 30 Fernando Izquierda 2 Tarde Izquierda 2 Tarde 40 Rectos Venga Sigue Que le queda poco Derecha 2 Tarde Y ojo No Morder Para izquierda 6 Pronto Y tope 30 Dejar 30 Izquierda 4 Pronto Y coger Para derecha 4 Muy larga Y tope Y cierra Aquí el final ¿Vale? Vale 7 10 Y antes 7 29 O sea ¿Mejoramos 19? 19 Sí Pero ahora está aquí Un poco Porque ya está ahí Ven ¿Qué? Gracias por ver el video.